El que no tiene misura El que no tiene misura Se aceptan dólares, se aceptan euros, se aceptan bolivianos Aceptamos celulares J7, Samsung XVIII Aceptamos llaves, papeles Aceptamos todos a los ojos Vamos a mirar a todos, a mirar a presentes por favor A que pasen a felicitar a Nayeli En la banda de quien se llega Bien atentos, escuchamos el hermoso tema Vamos a ver ¿Dónde están los similianos? ¿Dónde están los primos de Nayeli? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están las amigas por favor? ¿Y somos? Hacemos la invitación ¿Y somos? ¿Y somos? Hacemos la invitación A todos los amigos A los familiares de Nayeli A los compañeros del colegio A que pasen a felicitar La cena de la noche de festival Queda una hermosa Y con una hermosa P ratings de Noci Dale Social Hacemos la invitación Hacemos la invitación En el sector ¿y es de la del colegio? ¡Qué bonito, bonito! En el sector Oh, su mastered ¡Estrengelante así! ¡Exильante! ¡Segura! ¡Suscríbete al canal! 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 en mi país que paisan un amigo tan lindo y así en Nueva York pero no me dejas primo yo siento un calor, una viviente no necesito un cito para cruzar el ponte no necesito uno para ir a la igreja no se va a shoot, you wanna get en el pepe no se la de este la tierra contiende, está pegado porque la música que está dando tú no puedes tocar, tú no puedes tocar y con el proyecto uno, está pegado está pegado, está pegado está pegado, está pegado está pegado, está pegado buenos asignos está pegado, está pegado gracias ¡No dirías que es igual que te gustó! ¡Está pegar! El sol, ¡está pegar! ¡Soy que te gustó! ¡Está pegar! ¡Está pegar! ¡Soy que te gustó! ¡-Soy que te gustó a que te gustó! ¡¿De el sol?! ¡¿Que te gustó?! ¡¿Que te gustó?! Y mientras la lana me ha de ir, no me va a acordar Y mi vida, a veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo no llorar Puede ser una cepilla Y para qué llorar Para qué sin una pena se unir Y para qué sin unir Para qué si hacia la vida Y si me está La lana me ha de ir, no me va a acordar Y vivir La lana me ha de ir, no me va a acordar Y vivir La lana me ha de ir, no me va a acordar La lana me ha de ir, no me va a acordar No me digan más que cuando yo me cubre mi corazón Me digan de amor, por favor, te quiero ir a la cereza Te quiero ir a la cereza, te quiero ir a la cereza Por ser amor, te quiero ir a la de amor, no sé Puedo 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 ir a la de amor 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 ¡Gracias! 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 Ay, yo, me tome en mi temorado de mi corazón Ay, yo, me tome en este amor de mi corazón Ay, yo, me tome en 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 mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga pues, no lo sé, quizás no se ven, que son cigarras. Sé tan bien que el sol mechice, que tus ojos no se ven, tiempos de la vida. Y aunque lo quiera soltar, sé que el beso no se lo va a salvar, pues por hoy no puede más, no sé más, no te tengo más. De conocer que me dicen que nunca lo vas a ver, no sé, que te mueres por poder, no traes tu poder. Aún solo quien quieras me engañas, por otro deseo no me engañas, Aún solo quien quieras me enamada, mi no, ni belleza. Aún solo quien quieras siempre extrañas, por otro deseo no me engañas, Aún solo quien quieras me quemara, mi no, ni belleza. La gente no Miró, Alicia. y 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